La autopista de Comalapa se convirtió el pasado domingo en una calle de lamentos. Una tragedia se produjo sobre el kilómetro 15 en horas de la mañana, cuando un pick-up arrolló a tres miembros de una misma familia, quienes se encontraban a orillas de la vía esperando el transporte colectivo. Las víctimas fueron identificadas como Raúl Serpas, de 46 años, su esposa Daisy Corina León, de 46, y el hijo de ambos, Fabio Serpas, de tan solo nueve años. O sea, pues sí, le dijeron que ahí estuviera, que le hiciera ****, yo tenía que responder. ¿Y la gente estaba ahí esperando el bus? Ahí estaba el bus, de ahí esperan el bus, la mayoría de aquí, de esta parola, y ahí esperamos el bus, o allá en la clina. ¿Lo conocía usted? Sí, don Raúl, sí. ¿Y a qué se dedicaban ellos? A trabajar en las carpinterías. Aquí son carpinteros, sí, son unas personas trabajadoras, carpinteros. Y ellos tenían otros hijos, ¿no sabes? Sí, muchos hijos. Con imágenes de Edgulinares, Roberto Sánchez, Noticias Controvisión.